y pues no podía faltar huawei la marca conocida mundialmente por teléfonos y laptops y otros electrónicos también en la contienda por los autos eléctricos entonces aquí podemos ver la marca huawei con este modelo que luce bastante bueno habría que preguntar ahorita las características de este auto la línea la verdad se ve muy bien bastante definida bastante fuerte el interior bastante bastante bonito y vamos a ver qué tal se siente al sentarse bueno está un poco más austero que nosotros que vimos se puede decir la calidad de los materiales al tacto se sienten de primer nivel la verdad vamos a ver cómo se cierra ok nada así que una vez que cierra la puerta si se activó todo el sistema y ya me me empujó yo creo que calcula mi estatura y de manera automática se ajusta porque ahora ya puedo llegar a los menos de esta marca la mera verdad los acabados de lujo me encanta la calidad de la pantalla es de una definición increíble es de una definición increíble y bueno pues aquí podemos ver no se pueden ver las la ciudad en donde estamos pero vamos a hacer un zoom para ver dónde estamos en qué parte de china hasta allá es decir que no tiene cargado nada más que no sea de asia entonces aquí podemos ver la velocidad como siempre huawei en esta parte de lo que es electrónica invencible nadie que le gane nadie le va a ganar y luego los acabando aquí está donde soy mecánica no ok entonces la parte de la apertura de la mayoría de las cosas son manuales o mecánicas no es tanto el lujo como lo que vimos en otros modelos definitivamente pero bastante bien vamos a ver qué pasa con los precios de hecho miren la puerta se abre mecánicamente lo que tenemos lo que no tenemos lo que conocemos clásicamente y lo que vimos en nosotros autos de que se abren con sólo apretar un botón es lo que eso hace una gran diferencia entonces seguramente el precio debe estar mucho más accesible y aquí vemos a nuestro amigo hushui que está intentando la parte trasera del de la camioneta hay la cajuela no de hecho esto es para 24 six passing year six passing year a seis pasajeros así que es bastante grande la camioneta y de hecho si podemos ver la cajuela es una cajuela seguramente grande no realmente el hecho de tener dos asientos acá atrás le reduce bastante la cajuela pero bueno son foldables y se pueden aventar hacia adelante para poder ganar espacio pero lo importante es de que tiene una familia bastante grande pues tienes la opción de tus seis pasajeros listas y bueno podemos a preguntar los detalles acerca de los precios se ve bastante bonita la camioneta huawei aquí habrá que preguntar qué pasa con los precios vamos a conocer el precio de esta camioneta huawei vamos a conocer el precio de esta camioneta huawei 444 mil pesos la verdad que para los chinos lo que me estaban diciendo que va hoy en día de acuerdo a la economía lo que se ha movido es bastante accesible y vamos a preguntar cuánto cuánto les dura la batería lo que sea sea tan cuente lo que sea más típica lo que sea cuente se puede pasar el precio de este camioneta huawei un 2,25 un 2,25 así que si se trata de pasar el precio del precio de esta camioneta huawei 1,200 kilómetros 1,200 kilómetros es lo que puedes tener de autonomía con esta camioneta total 1,200 kilómetros y solamente 680 mil pesos la verdad es una gana y aquí puede ver cómo está la camioneta y están los teléfonos la computadora y todo lo que hay alrededor de huawei entonces es interesante ver cómo promueven ahora no nada más la parte de los teléfonos y computadoras con sus camionetas nos dicen que hay una tienda más grande ahí abajo en el primer piso en donde podemos ver sin ningún problema otro modelo de autos más de baja gama que andan cerca de los 200 mil pesos bueno esto es todo lo que vamos a compartir de huawei que se mostró 644 mil pesos eso es lo que cuesta este camionetón 644 mil pesos la verdad que para los chinos lo que me estaban diciendo que va hoy en día de acuerdo a la economía lo que se ha movido es bastante accesible y vamos a preguntar cuánto cuánto les dura la batería muchas impresionadas son 2,25 kilómetros son 3,25 metros son 3,25 metros son 3,30 metros el electric es el 200 kilómetros 200 kilómetros 1,000 kilómetros 1,200 kilómetros 1,200 kilómetros es lo que puedes tener de autonomía con esta camioneta 1,200 kilómetros y solamente 680 mil pesos la verdad y aquí puedes ver cómo está la camioneta los teléfonos, la computadora y todo lo que hay alrededor de Huawei entonces es interesante ver cómo promueven ahora no nada más la parte de los de los teléfonos y computadoras con sus camionetas nos dicen que hay una tienda más grande ahí abajo en el primer piso en donde podemos ver sin ningún problema otro modelo de autos más de baja gama que andan cerca de los 200 mil pesos bueno es todo lo que vamos a compartir de Huawei que es el monstruo recuerda que es a ti no channel te da las gracias